Mi nombre es Richard Montalvo Díaz, me gradué en el 2015 y trabajo ahora mismo como freelance, como asistente de producción, coordinador de talentos y primero asistente de director. En la universidad pues uno lo coge más suave y uno está aprendiendo ya cuando es en la industria, hay ciertas reglas, todo el mundo tiene sus responsabilidades, pero es básicamente lo mismo, yo cuando hice la transición de una para otra fue como ir a lo mismo pero a gran escala, literal. Lo único es que después tenemos una meta que cumplir y hay mucho dinero envuelto. Por más que tú hagas un buen trabajo, si tú eres este tipo de persona, bien orgullosa, engreída, a la gente no le va a gustar trabajar contigo y no te vas a recomendar ni entrar en la industria. Yo le aconsejaría que sean humildes y estén dispuestos a aprender. A suponerle, tú tienes que estar dispuesto a aprender de todo un poco, porque tú no sabes a qué te vas a dedicar. Yo empecé con el sueño que quería ser director y ahora mismo trabajo unos puestos de producciones que yo ni sabía que existían.